¿Es superadora la propuesta del gobierno de Córdoba frente al requerimiento por parte de WPC? ¿Alcanza para no continuar con las medidas de fuerza que se avecinan? La pregunta tendrá respuestas o por lo menos rompe cierta parte de la incógnita porque está Lorena Zamora, Secretaria General de WPC en el departamento. Lorena, gracias por atendernos, bienvenida. Hola, buenas noches, un gusto, Héctor, a toda la audiencia. El nuestro. Lo agradecido soy yo por el espacio este. El nuestro. ¿Qué pasó? ¿Ha habido asambleas? ¿Está transcurriendo? Contanos. Estamos ahora en la asamblea informativa acá en la delegación San Martín. Salió un ratito porque estamos debatiendo la propuesta. Mañana va a haber asamblea en las escuelas y después, bueno, jueves de nuevo y el viernes la asamblea provincial y ahí se resolverá si se aceptó o no. Yo tengo que ser muy objetiva. La propuesta del gobierno contiene varios puntos que teníamos como reclamo a partir de la asamblea provincial anterior. Bien. Así que, por lo tanto, digamos, porque la anterior ni siquiera era superadora de la que se había presentado de la anterior de la anterior, ¿no? Exactamente. La anterior que estábamos en el marco de una conciliación obligatoria era menor que la anterior que habíamos rechazado. Exacto. Y esta, que es totalmente nueva porque es una propuesta totalmente nueva, pero tiene puntos que hemos pedido nosotros en la última asamblea. Ahora, después, bueno, objetivamente uno puede decir es suficiente, no es suficiente, alcanza, no alcanza. Eso, obviamente, que es lo que se va a dar el debate en cada escuela en cuanto a los compañeros y compañeras y que lo analicen desde ese lugar. Pero no puedo decir lo que no es y tiene lo que nosotros hemos planteado mucho, mucho, que es con los jubilados y las jubiladas, que es el tema del diferimiento. No tiene un impacto en aumento ahora, pero sí para septiembre o octubre van a tener un impacto en el diferimiento de los jubilados. Tiene una suspensión del COSAE, que era un código nuevo que teníamos en el APRO, la suspensión por unos meses. Y tiene 100% del IPC y un recupero, un porcentaje de recupero. Ahora, que después yo ya entraría en una cuestión más subjetiva de analizar en la incontestación y demás, si es suficiente, si no es suficiente. Bien. Pero tiene ese, eso estamos analizando. Por fuera de lo que es el salario, es más que un aliciente el hecho del cambio para con los jubilados. Te pregunto, Ignorante, esto, ¿le pondría término a este diferimiento totalmente injusto que hay por parte de los jubilados que todo lo que ustedes como docentes activos arreglan, ellos tienen que esperar dos meses para cobrarlo o solo sería una suspensión? Explícamelo, por favor. Le pondría fin al diferimiento en octubre, porque también hay que aclarar la propuesta de agosto a enero, entonces no todo es ahora, va mes por mes, entonces le pondría, ahora en agosto entraría en una tanda de jubilados de acuerdo al monto que cobran, y en octubre le pondría al resto de los jubilados y los jubilados. Lo estás potenciando vos, pero digo, bancarse un par de meses más después de la realidad de los años de injusticia en este diferimiento con los jubilados docentes, creo que dos meses más se bancarían, sabiendo que después cambia radicalmente, porque no sería una suspensión por meses, sería... Sí, mira, es que también, a ver, la realidad, nosotros el año pasado, después de muchos, de tres años de negociaciones, lo logramos el año pasado, y en enero lo sacaron. Es decir, no quiero arriesgarme a firmar, y pongo en hipotético, porque nosotros logramos el año pasado sacar ese diferimiento, y después en enero de la noche a la mañana se lo volvieron a poner. Por eso digo, se terminaría en octubre. La verdad que ese es otro problema que tenemos, o sea, firmamos los acuerdos, y en el año pasado también tenemos un acuerdo, y en enero no nos pagaron el 10% del acuerdo. O sea, ese otro, una situación nueva de incumplimiento que no es de parte nuestra, que también nos lleva, en cierto sentido, a tomar los recaudos de decir, ¿qué harías? Sí, sí, sí. Ahora, sabemos la pérdida de poder adquisitivo en la mayoría de los trabajadores en el país, en el sistema universitario hay una pérdida por arriba del 50%, en el caso, para buscar un paralelismo con docentes. En el caso de ustedes, ¿hay una pérdida? ¿De cuánto es? ¿Se recupera? Bueno, acá diferencio dos cuestiones. Una es la pérdida de poder adquisitivo que hemos tenido todas y todos los trabajadores, que realmente con la devaluación no más de diciembre, todos perdimos esa devaluación más del 100%, y por más que digan que el IPC es de un determinado porcentaje, uno va a cualquier boleta de gas, de luz, del servicio que tome y todo, y ahí estás viendo que realmente la pérdida de poder adquisitivo es muy grande. Ahora, esa es una cuestión. La otra es el porcentaje real, que es un 20% que perdimos por haber tenido aumento del 50% del IPC. Ese porcentaje, con esta propuesta, se recuperaría, y perdón que hable tanto en potencial hacia noviembre. Bien. Y voy a insistir en el potencial porque la verdad que con lo que nos fue pasando este año y con todas las negociaciones, afirmar algo y después que lo cambian... Sí. Sí, la verdad que te deja un sabor muy amargo porque nos ha venido pasando en los últimos dos meses, entonces, insisto, ese porcentaje lo recuperaríamos para un fin de año, pero el poder adquisitivo hemos perdido todo. Acá no hay trabajador, hay trabajadora que no haya perdido, y que vamos a seguir perdiendo porque ahora van a volver a sacar subsidios, transportes y demás. En el caso de ustedes, en la protección, digamos, en lo corto, pero al menos hasta fin de año, sí, en la nueva propuesta aparece algo que ustedes han sido cuase pioneros en una presentación en algún momento, durante años se sostuvo, después se cayó, que es la cláusula gatillo. Lo que aumenta, me aumenta. Eso sí lo logramos, eso sí, la verdad que... Por eso dije al principio, diferencio el objetivo de después analizar en el contexto. Objetivamente vamos a tener en esta propuesta un 100% de IPC, acumulativo, bonificable, remunerativo, por lo cual eso lo toman también los jubilados y todo, hasta enero. Eso hay que ponerlo en valor porque era, digamos, uno de los puntos en que la Asamblea pedía. Por eso insisto en que la Asamblea determinó determinadas cuestiones para pedir, y eso sí está, eso sí está, hay que decirlo, está. Y el otro punto tiene que ver con APROS, también, donde hay una quita. Ahí con el APROS tenemos, a ver, con el APROS es una situación de, digamos, de años de que quienes tenemos APROS sabemos que en el interior no hay prestadores de todas las especialidades, por lo tanto tenemos que pagar, y en otras cuestiones hay prestadores, pero tenemos que pagar por encima del conseguro que es el APROS. A su vez, este año nos agregaron un código nuevo, aparte del monto del APROS y de otro código, nos agregaron un tercer código que se llama FOSAES. Ese tercer código hemos logrado que quede en suspenso hasta febrero de mi caso de aceptar esta pregunta. No es que se eliminó, pero por lo menos logramos que quede en suspenso y no se aplique, porque ya nos llevaría al valor del APROS, un código que se llama el Fondo de Fundación de Catastrófica. Más este tercer código terminamos pagando muchísimo de obra social, y la realidad es que en el interior la prestación no cubre realmente la necesidad cuando uno tiene alguna enfermedad o algo que ir al médico. Pero se ha logrado ese código que quede en suspenso. La última consulta, Lorena. Bueno, ahora cómo sigue protocolalmente por parte de ustedes, se vuelve a las bases, se vota y se vuelve a Córdoba con la presentación de cada departamento. Sí, mañana en las escuelas, en todas las escuelas de la provincia, el jueves en cada departamento y el viernes en la asamblea provincial donde ahí se define por la cantidad de votos que haya salido en cada delegación.